Hola gente al pedo que andan Bueno el día de hoy les vengo con una crítica a unos turros El video se divide en dos partes El turro que tira la mafia y los turros que dicen nombres Vamos a empezar por el turro tira mafia A ver que carajo dice Hola amigo yo soy el Marcelito de Rueda amigo Y te vengo a aplicar mafia El Marcelito ¿Quién es que tiene algo acá en el diente? Tiene como una basurita acá ¿Qué onda con ese diente? Porque hay un par de giles que quieren aplicar mafia Yo soy el Marcelito de Rueda de BCF Y soy el jefe de la banda de la GBU Somos la BCF La bostina que acosa flotante Y te venimos a aplicar mafia Yo soy el comandante Somos de la GBU Golondrinas que bostezan usualmente Somos todos los pibes Todos los pibes de todos los barrios Pero me quieren venir a aplicar mafia Se roban una visera en el parque y se creen repillos Y son todos regatos Bueno estoy acá con todos los pibes Un saludito para todos los pibes de la GBU de BCF Y acá con mi amigo del Tito del Oeste Guachín Un par de palabitas de los pibes Hola amigo, soy el Tito y soy de la banda de la GBU Y no me como nada con nadie, ¿saben? El Tito del Oeste El Tito del Oeste Del Oeste No me como nada con nadie, ¿saben? A menos, a menos que sea un pito, ¿no? Un pito sí me como Dos por tres un pin y me como Nosotros andamos todo el día en el monumento Con todos los pibes De barrio unido Y esto es para que te cubra, lambón Lambón Y pongan me gusta Porque pum, tiro la trucha Cuando vi este video por primera vez Quede en un WTF eterno Quede tipo Le tiro toda la mafia Y después puede me gusta en el video Y ahora vamos al segundo video De estas mangas de subnormales Hola gente, ¿cómo anda? Todavía en acá Vamos a hacer el video Nah ¿En serio vas a un video? Nah, nah, nah No te creo No te creo Me presento a Marquito Mi Facebook Me presento a mi amigo Gonzalito, chico playboy Gonzalito, chico playboy ¿Sabes cómo te da la cara Para decir que te pusiste ese Facebook? Gonzalito, chico playboy Chico playboy Está infamando mi nombre Está infamando Qué hijo de puta Bueno, yo voy a empezar con los saludos Le mando un besito a mi gordita caro No quiero pensar que esa mina Tiene un Facebook que se llama Mi gordita caro, ¿no? No quiero imaginarme eso A mi amigo Emi A mi amigo Emi Qué hijo de puta Quedo como pensando ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Qué hombre de mierda Qué nombre de mierda A la culona Que la quiero mucho A la culona No te olvides de eso La culona Es que no me imagino un Facebook Que se llame la culona O sea Y a mi ex, Rocío Que la quiero mucho también Yo también Yo también Yo también Papá, ya está Es mi lama Ya está, chicos, pare Yo la amo Basta, chicos, basta Se la habían clavado Todos los amigos a la novia Yo le mando saludos a la Rocío A Bren Soycito La Rolly La hago Mara Miki Miquita La chona La guanchi La choriza La frongosa Ídolo Capo Toda la facha El cachorrito Bien slow ¿En qué está pensando El hijo de puta? Toda la facha Toda la facha Toda la facha Y a mi bro SDS Toda la facha Es un capo Yo lo tengo Es mi novio Ah, tiene novio Está bien Toda la facha SDS Toda la facha Toda la facha SDS O sea Succionador De soretes Paso de Juli Agreguelo Tiene como cuatro pases Mi amigo Siete Este cuenta que ese loco Tiene siete pases Es Super Saiyajin 7 Supera a todos los límites Es el turno Super Saiyajin 7 Gonzalito Chico Playboy Ahora viene una segunda parte Del mismo video Están al pedo Chiquilines Y en dos partes Esta es la segunda parte Del video Que le prometimos Me presento Marquito de Sammy Juli Chico Playboy Emi Bueno vamos a empezar A mandar un saludo Lo principal A la gente que nos puso Me gusta en nuestra página De los turros para las turras De los turros para las turras Que las cosas bien duro Y que no les cabe nada Que son bien slow Y le aplicamos más que a todos Somos bien ricos papi Pa tu combo Bueno a la Bueno Chicos si nos equivocamos No entendemos Porque no sabemos leer Nos fuimos a la escuela Eso ya lo tenemos claro Ya lo sabemos Y no es joda O sea Dieran nada Lo dijo de chiste No lo dijo de chiste Miren a continuación Acá Yamilitas Bueno vamos nos abro a Yamilita Claro ejemplo De la analfabetez De este pibe Alamel Alamelecita No Muy difícil Que bueno Yo creo que si hiciste Tercero de escuela Tercero de escuela Creo que sabes Leer un nombre Por lo menos Convengamos Que los nombres Que se eligen Esta turra O turro No son los mejores Pero por lo menos Digo Que te salga algo Un saludo Para Anto DLP Para la Loli Angelito Díaz Un capo Para la Loli Un capo Un capo Estamos de acuerdo Que le falta Un pedacito de cerebro No Si tampoco Seré yo tampoco Que la cuela Si pibe De otro lado Repita Ya sabemos Un saludo Para Sol Varela Para Tati A ver pibe Te estas rascando El moco En frente de la cámara Los aguarangos Che La triki 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 Ustedes escucharon Ese nombre La mina se puso La triki 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 Yo le pregunto No Voy a imaginar Estas en una reunión Ahí ¿Vos me pasas tu facebook? Si si ya te paso Mi facebook es La triki 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 Mi facebook es Chico playboy Tipo yo los miraría Y me cagaría La risa en la cara Y les escupiría Y agarraría Y traería piedras Les tiraría moncos Les tiraría un moco Y se lo pegaría en la cara Tipo para Lo humillaría Ahí en el acto ¿No? Acá una chica Tiene una foto De Winnie Pooh De que sea gordita Si la chica De Winnie Pooh Es gordita Entonces vos tendrías Que tener Un pene gigante En tu perfil De facebook Una poronga así Más o menos Y ese sería tu perfil Te identificarías Con una poronga gigante Para Javier Basavi Un beso a un amigo Es negro Pero bueno No importa Mirá quien habla De negros A los negros de color No le estoy diciendo nada Son gente normal Pero estos Son la negreada Esta es la bruma La negreada Vos vete caminar Otas cosas Y ves como un coso negro Entendés Que va caminando Ahí todos con vinos Y coca colas cortadas A la mitad Como vemos acá En las imágenes Bájame ese tema amigo Perdón, perdón La isla del chico playboy Bájame ese tema amigo Bájame ese tema amigo Perdón, perdón Un saludo A Emi Prrón Que está ahí atrás A Emi Enfocate Emi Enfocate Capo Esta vez fue Emi Prrón ¿Cómo podes detenernos En la cara de Emi Prrón A ver como es? Yo le quiero mandar un saludito Al cachorrito Un saludito al cachorrito Y que ya llegas Al final de este video Y ya te ves cortar las bolas Como que nada te sorprende ¿No? ¿Por dónde te lo me acuerdo? Me casé con la pibita No me acuerdo Bueno Bueno, bueno Un beso Para la que estaba casada Conmigo Lo quiero mucho No, no, vamos Por ahí Acá Acá Somos todos los que querés Todos dos por tres Nos casamos con todas las pibas Porque somos re genios Nos casamos con las pibas Con Facebook Y las conocemos Pero somos re capo Oh, oh ¿Qué locos retrasados mentales? Dios mío A Matías Perrealo Un re amigo A Matías Perrealo Un re amigo No, no Un re amigo no Un re pajero Ustedes saben que nosotros Somos chicos fieles Tiernos Somos feos Miren Nosotros no hacemos videos Como esos chicos Que hacen toda la facha Toda la p... Gracias Ah, jajaja Esos sabían que yo iba a hacer Un video para ellos Entonces Y me lo dedicaron a mí Gracias, guacho Ahí tenemos a Amy Para cerrar este video de mierda Bueno gente Si les gustó este video de mierda Pueden darle me gusta Pueden suscribirse Es muy importante Que se suscriban Para ver videos de este tipo Yo subo muchos estos videos Por si no me conocés Y bueno nada Chau